Gracias por estar aquí como siempre. Y nos faltaron nada más algunas cosas de Hatha, así que vamos a hacer un corto adendum aquí, porque eran algunas de las cosas más interesantes, que se interesaron por la vista, por el agua fría, así que muy brevemente vamos a hablar de esto. Estas cuatro cosas nada más, al final. Vamos a ver primero sobre el baño. Y la realidad es que cuando estás sentado en el inodoro, no es la mejor forma para hacer de baño, no es la mejor forma para facilitar tu digestión. ¿Quién lo hace correcto? ¿Quién lo hace mejor que todos? Los chinos. Los chinos no tienen inodoros, los chinos se sientan así como ustedes lo aprendieron, como sentarse como si fuera en el piso. Y a veces hasta en los hoteles, cuando un chino se queda en un hotel occidental, encuentran después en el inodoro como está sucio porque pusieron sus pies ahí, porque están acostumbrados a hacer de baño así. Y en realidad esta es la mejor forma para relajar tu... para relajar el músculo para que puedas hacer correctamente de baño. Vamos a ponerle play al video aquí. Es algo muy sencillo. Si ese es tu colon, ese es el recto. Entonces, cuando estás sentado, el músculo este de aquí, cuando estás parado, lo mantiene tenso, para que no salga nada. Cuando estás levantando completamente las piernas, está completamente relajado este músculo, y entonces más fácil puedes eliminar lo que está en el recto. Por esto, recomiendan esta cosa, que si ustedes ven el programa Shark Tank, este es un producto que salió en ese programa, que ganó mucho dinero, porque este es como un banquito, donde pones tus pies cuando estás en el baño, para facilitar la digestión. Es más fácil y es más rápido. Y la Universidad de Stanford, en su campo de medicina, esto es requerido para los pacientes que tienen problemas de colon, que están estrellidos, que no pueden ir al baño, que tienen algún problema. Para ellos es un requisito darle esto a sus pacientes. Así que, pueden usar un banquito, de cualquier banquito pueden comprar este, pero especialmente para las personas que tienen este problema, que batallan para ir al baño, no hay nada mejor. Y ustedes un día lo pueden probar con un banquito, levantando las piernas un poquito más, y es mucho mejor para su digestión. Así que, es una solución muy sencilla. Ok, vamos a hablar del agua frío. Aquí, ustedes están viendo a un hombre que va a nadar abajo del hielo. Este hombre se llama Wim Hof. Y Wim Hof le dicen el hombre de hielo. Él enseña a las personas cómo bañarse con agua fría, cómo respirar y cómo fortalecer su sistema inmune. Tiene muchos alumnos. Y aquí lo estamos viendo abajo del hielo. Van a ver en este video, en un ratito más, que él está en el hospital. Le hicieron un experimento. Le inyectaron un virus. Lo inyectaron con un virus. Un virus que produce una respuesta inmune que regularmente tienes que vomitar o tienes diarrea, calentura. Y le hicieron este experimento para ver cómo va a reaccionar él. Porque él dice que puede controlar su sistema inmune porque se baña con agua fría. Y a base de meditación y respiración, él dijo que él podía combatir ese virus sin que le diera diarrea, sin que le diera vómito o náuseas. Y lo estuvieron así monitoreando por cuatro horas. Y definitivamente cuatro horas después, sin vómito, sin ningún problema, mató al virus. Porque está controlando su sistema inmune y porque lo tiene tan fuerte. Hicieron el mismo experimento con sus alumnos porque querían ver si era la especial o no. Les inyectaron el mismo virus. Pasó lo mismo. Su sistema inmune lo combatió efectivamente sin ningún problema de vómito o de otras cosas. Y después le hicieron este experimento a su hermano porque dijeron los doctores, a lo mejor es genético, son especiales. ¿Y qué le pasó al hermano? Vómito, diarrea, se sintió mal. No pudo, no puede. El hermano no hace lo que él hace. No se baña con agua fría. Y hay muchos beneficios del agua fría. Esta es la temperatura que estamos hablando. 14 grados centígrados. No está tan fría. ¿Y qué beneficios hay? 350% más metabolismo. Disculpen que hay un error. ¿Qué quiere decir esto? Tu metabolismo trabaja más eficiente. Vas a bajar de peso. Vas a bajar de grasa corporal. Si te bañas con agua fría. De 14 grados. 46% menos cortisol. Si se acuerdan de este cortisol, es la hormona del estrés. Que aquí ya estamos viendo esto. 250% más dopamina. Si se acuerdan de la dopamina, es la hormona de la felicidad. Te sientes mejor cuando te bañas con agua fría. Baja el estrés, sube la dopamina, te sientes más feliz. Y 8% baja en presión arterial. Es extremadamente sano. Muy saludable. Nosotros ya tenemos muchos años bañándonos con agua fría. Y les podemos decir que definitivamente vas a tener menos gripas. Prácticamente cero gripas. Tu sistema inmune se fortalece. Si haces ejercicio, menos dolor muscular. Tienes dolores de espalda. Se te quitan. Y aún así, en tiempo de frío, te puedes bañar con agua fría. No te pasa nada. Y si estás enfermo, tienes calentura, te puedes bañar con agua fría. No te pasa nada. Te vas a sanar más rápido. Así que, si ustedes quieren intentar esto, es lo mejor que pueden hacer también para su piel, para su cabello y para su salud. La forma en la que pueden iniciar, algunos de ustedes ya lo hacen, es irle bajando la temperatura, poco a poco, cada vez que te bañas. Si acaso te estás bañando con agua muy caliente. Y después, lo más importante es la respiración. Ustedes ya saben cómo respirar, por la nariz. Cuando estamos ahí, con el agua fría, es importante respirar un poquito más profundo, llenar tu cuerpo de oxígeno y exhalar lentamente. Lentamente, porque cuando sientes ese choque de agua fría, tienes la tendencia de hacer esto, de respirar rápido y queremos relajarnos. Por eso, si lo vieron a Wim Hof, está respirando, pero, él respira por la boca. Él les enseña a sus alumnos a respirar por la boca. No es lo ideal. Y miren los resultados que tiene él. Puede correr en nieve sin zapatos en el invierno. Prácticamente escaló todo Mount Everest en short, sin camisa, y no le pasa nada, no se enferma. Entonces, ¿quieres un sistema inmune fuerte? ¿Quieres sentirte mejor, bajar de peso y hacer lo mejor que puedes hacer para tus músculos? Báñate con agua fría. No hay nada mejor. Y esto es algo sencillo, pero muy fuerte, muy poderoso. Vamos a hablar sobre la vista. Ahora sí, porque tenemos que irnos un poquito rápido. En Florencia, hay una tumba en la iglesia de Santa María Maggiore. se encuentra esta inscripción. Aquí yace Salvino de Gliarmati, inventor de los anteojos, de los lentes. Que Dios perdone sus pecados. El que inventó los lentes en muchas formas nos ayudó, pero también nos perjudicó. Porque el lente, los lentes, deforman al ojo. Te están forzando a enfocar a cierta distancia, en cierto punto. Entonces, cuando te los quitas, no puedes enfocar igual y te vuelves dependiente de esos lentes. Hay un doctor que se llama Bates, William Bates, que es un doctor que una historia muy extraordinaria porque él escribió este libro que tenemos aquí vista perfecta sin lentes. Y lo que él, su teoría, lo que él dice, y ha curado muchas pacientes de glaucoma, miopía, diferentes tipos de problemas con los ojos, él dice que todos los problemas de vista están debidas a tensión. Es por tensión. Eso es lo que él dice. Aquí hay músculos, ¿sí? Alrededor del ojo. Este es el nervio que va al cerebro, el nervio visual que va al cerebro y por ahí es cuando el cerebro recibe la señal y ves lo que hay enfrente de ti. Cuando estás tensionado, estresado, estos músculos aplastan al nervio, lo hacen así, lo aplastan y entonces la vista se vuelve borrosa. Él está diciendo literalmente de que cuando por ejemplo hay sol y tensionas tus ojos así, de esta manera tensionas estos músculos, le estás aplastando este nervio y literalmente por eso no ves bien y por años y años de acostumbrarte a tensionar los ojos después tienes problemas y después tienes que usar lentes porque ya no ves bien. Pero lo interesante de esto es que él tiene una cura para personas que se quieran quitar los lentes. Él promete una cura y después si quieren ver en el libro hay muchas imágenes de personas que él ha curado de glaucoma y de otros problemas con la vista de cataratas imágenes extraordinarias porque dices no lo puedo creer cómo lo hizo y promete una cura rápida aparte y esa es la forma él dice que cualquier tensión mental tensiona la vista entonces si ahorita en este cuarto entra un tigre ¿cómo lo vas a ver así? o así con los ojos tensionados es un estrés porque es un estrés mental y tus ojos responden se tensionan no es lo mismo si ves un el cielo en el entardecer y estás con tu pareja o un ser querido y ves los colores muy bonitos y dices ay que bonito se ve estás relajado entonces él dice la relajación es la clave para sanar la vista y la forma para relajar los ojos y la mente es con el color negro él descubrió eso que el color negro relaja a los ojos y relaja la mente entonces él recomiende este ejercicio poner las manos les voy a demostrar nada más porque es muy sencillo poner las manos en los ojos cruzarlos aquí en la frente y importante sin presionar el ojo haces aquí como ahí es donde va el ojo no vas a presionar el ojo ni el párpado de ninguna manera y la meta de aquí es cuando estás ahí es ver negro mirar negro con los párpados cerrados si ustedes lo lo inténtenlo ahorita inténtenlo y probablemente probablemente no ven un negro perfecto probablemente ven colores a lo mejor algunos de ustedes ven puntos flachazos esos tipos de cosas si ya pueden bajar sus manos levanten la mano si el que vio como bultos o colores si ok eso es lo que pasa es el problema tenemos la vista dañada él dice si entre más dañada tu vista menos puedes mirar un negro perfecto ves como colores de diferentes tipos entonces lo que él recomiende es cuando estás ahí y ves esos flachazos diferentes no ignorarlos sino pensar en colores diferentes acuérdate de tu ropa en tu closet acuérdate de una camisa roja después algo verde algo amarillo más colores que puedas acordarte así un segundo para cada uno rápido pasar esos colores vamos a hacerlo ahorita si se pueden poner las manos en los ojos y piensen por ejemplo en su closet piensen en su ropa o algo en un rosa en un rojo en un amarillo gris verde y rápido es una tras otra una cosa tras otra rápido si ya se te quedaron las cosas regresate otra vez regresa otra vez en algo azul todos los colores que puedes pensar en algo en tus zapatos si ok y ahorita nada más pueden cabecear si ya pensaron de varios colores si ya se acordaron de varios colores si ok ahora van a pensar van a imaginar una letra F blanca ahorita mismo y van a ver el fondo ok ya pueden bajar sus manos si ya lo hicieron ok levanten la mano si el fondo que estaba atrás de esa letra perfectamente blanca si estaba más negra que antes más oscura que antes si ese es un truco para ver el negro perfecto vamos a hacer otro fíjense en una silla negra por ejemplo o un objeto negro que tienen cerca de ustedes y encuentren una sombra en ese objeto objeto que está más oscura la parte más oscura del objeto negro y mírenlo cómo se mira después que ya ya lo miraron pueden otra vez hacer lo mismo poner las manos sin presionar los ojos y acordarse de ese objeto negro de esa sombra negra que vieron muy bien ahora vamos a hacer lo que él recomiende para las personas que batallan para ver el negro puro van a hacer exactamente lo mismo ir a su closet pero ahora sí todas las cosas negras que tienes zapatos ropa calzoncillos vestido todo todo lo que tengas negro en tu casa aparatos tu celular pantalla y vas a acordarte de cada cosa por un segundo nada más y sigue la otra cosa la siguiente 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 por un segundo aunque sea que veas ese negro puro acuérdate de un cabello negro de alguien que conoces una playera negra y piensa en esas cosas una bolsa negra lo que sea ok y cuando dices no ya 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 me acordé de bastantes cosas ya quiero descansar ya con esto siento que es suficiente ya puedes bajar tus manos cada quien es diferente algunos aguantan más otros aguantan menos y eso es importante no forzarlo cuando sientes que ya ya quiero ya quiero descansar bajes tus manos ahora si alguien vio más aunque sea por un segundo vio un negro más puro más oscuro si ok de esto se trata cuando ves el negro puro es cuando se relajan estos músculos de aquí y es cuando después puedes ver mejor entonces lo que dice el doctor Bates es por ejemplo que las personas que pueden estar así viendo un negro puro por varios minutos cinco minutos a veces diez se curan de sus problemas y tiene un ejemplo en el libro después si lo quieren ver de un señor que tiene glaucoma que tenía glaucoma en un ojo y lo tenía completamente duro al tocarlo lo tenía por muchos años batallaba para ver con ese ojo después de hacer ese ejercicio una vez por unos minutos si el ojo se suavizó porque lo logró relajar completamente aquí y su vista mejoró y el problema de glaucoma no volvió por lo menos lo entrevistó otra vez tres años después no tenía glaucoma así que es algo como casi milagroso lo que él promete lo pueden experimentar él por lo mismo recibió muchas críticas de los doctores mucha oposición en contra de él como que vas a quitarle lentes a las personas lo lo criticaron y desafortunadamente él perdió su ánimo se deprimió mucho ya no logró hacer nada con esto desafortunadamente porque mucha muchos intereses mucha posición mucha crítica y si ustedes piensan en esto porque él dice que es tensión mental que es estrés cualquier tensión mental te hace tensionar los ojos él da un ejemplo de una niña que podía ver sin telescopio las lunas de Júpiter algunas lunas en el cielo que las podía ver tenía su vista de verde muy buena y al momento de ponerla a hacer un cálculo de matemáticas que la niña no le gustaban las matemáticas después de un tiempo le checaron su ojo le midieron sus ojos encontraron que la niña temporalmente se volvió miópica los ojos de ella se volvieron miópicas tenía miopía ya no podía ver esas lunas temporalmente porque estaba tensionada y sus ojos estaban tensionados entonces lo haces a través de muchos años tienes un problema de vista esa es la teoría de Bates y es un libro muy muy fascinante muchas cosas más si después les interesa podemos decirles más vámonos a a seguir ahora sí esto es algo impresionante es un experimento que hicieron con dos grupos de personas les enyesaron su brazo y les inmovilizaron completamente su muñeca aquí es donde vamos a entrar ya en el poder de la mente porque animus se trata de la mente y les dijeron esto a un grupo les dijeron 11 minutos por día 5 días a la semana te vas a sentar y vas a imaginar que estás moviendo tu muñeca vigorosamente lo vas a imaginar la muñeca que está ingresada moviéndola de diferentes formas al segundo grupo no les dijeron nada más la inmovilizaron la muñeca y ese es un estudio por la universidad de Ohio es un estudio de muchos cuál fue el resultado después de hacer esto por varios días por semanas les quitan el yeso no tenían nada quebrado ni roto simplemente les enyesaron la mano y si ustedes saben cuando tienes un yeso y te lo quitas tienes problemas para después mover y tener la misma flexibilidad tienes que recuperarte las personas que hicieron el ejercicio de imaginar que estaban moviendo su muñeca la recuperaron más tenían más movilidad y agilidad que las personas que no imaginaron nada y aquí es donde tenemos que hablar sobre la mente en este tema que hacemos Hatha Hatha Yoga es un un ramo de yoga y los yoguis que estudian Hatha Yoga que si se acuerdan Hatha quiere decir fuerza ellos dicen eso que las células tus células son como un ejército son muchos militares y tu mente les da la orden por eso como vemos en este experimento imaginas algo le das la orden a tu cuerpo y el ejército responde ¿se acuerdan que las células son como seres pequeños? los yoguis de tiempos antiguos decían literalmente que son seres pequeños que tienen vida y que responden que son como muchos seres y que tu les puedes dar la orden obviamente la medicina apenas ahorita esta empezando a usar el mismo lenguaje de que las células son seres pequeños o te escuchan estamos apenas descubriendo todo esto pero no lo podemos ignorar que tu mente y tu imaginación tiene un efecto esto es el resultado 200% más fuertes que el grupo que no hizo nada su muñeca solamente imaginándolo es lo mismo si ustedes se imaginan ahorita que van a hacer las artijas y en su mente están haciendo las artijas los músculos que van a usar para la artija como los bíceps etcétera literalmente se empiezan a activar poquito no es lo mismo cuando haces la artija real pero se empiezan a activar un poquito entonces con suficiente práctica y tiempo de imaginación puedes estimular esas partes de tu cuerpo y este hombre es un ejemplo que tenemos que mencionar que él llevó esta como esta teoría al siguiente nivel Morris Goodman que en el 10 de marzo en el año 81 tuvo un accidente de avión él era piloto tenía sus aviones pequeños y chocó y rompió estas dos vértebras de aquí estaban en el hospital obviamente cuidados intensivos oía a los doctores y los doctores decían este hombre no va a poder respirar tiene que tener su ventilador su respirador no va a poder comer no va a poder hablar su tórax está destruido la columna prácticamente destruida nada más va a poder parpadear esto es todo lo que puede hacer porque porque ya no tiene no tiene sus vértebras es muy grave él los oía y los entendía y se dieron cuenta que los entendía porque con su hermana él hizo como un tipo de lenguaje alfabeto con los párpados parpadeando se podía comunicar con ella y en su mente él platica esto después obviamente que él decidió que antes de navidad el mismo año se iba a salir caminando del hospital esa era su meta antes de navidad yo voy a salir caminando de aquí cuando el doctor dijo no vas a poder ni siquiera comer ni respirar como que caminar entonces él empezó a hacer esto él solamente tenía su mente él dijo no tenía mi cuerpo pero tenía mi mente y cuando tienes tu mente aunque estés quebrado puedes volver a reponer las cosas puedes volver a acomodar lo que está quebrado lo que está roto y empezó a respirar profundo y obviamente los doctores le decían que no lo hiciera porque sus pulmones iban a colapsar iban a llenarse de líquido pero eso es lo que él dijo que una voz adentro de él le dijo respira profundo respira profundo y empezó a respirar empezó a entrenar sus pulmones poco a poco a inhalar ese aire y que es lo que pasó después de mucho tiempo mucho esfuerzo el noviembre 13 se salió del hospital caminando sin silla de ruedas sin bastón sin nada le dicen el hombre milagro don Morris Goodman le han hecho muchas entrevistas documentales y es por lo mismo como ustedes se van a dar cuenta en esta fase de ánimos que la mente es la que manda la orden y tu cuerpo responde responde en muchas cosas para lo bueno y para lo mal igual como dice el doctor Bates que el estrés y la tensión literalmente te daña la vista así también para lo positivo si tu cuerpo tiene un problema tomando las acciones correctas y imaginando lo que tú quieres puedes volver a sanarlo y con esto ya entramos a ánimos y vamos a hablar hoy de este tema que se llama áncer áncer quiere decir ganso y van a entender por qué por qué le pusimos el ganso el día de hoy imagínate que vas a tener una cena con un gurú con alguien muy rico obviamente quieres preguntarle cómo le hizo cómo tuvo su éxito quieres cómo exprimirle toda la información cuál es su filosofía personal cómo piensa cómo vive y la verdad es que todos somos gurús todos todos son gurús para algo hay gente que son gurús para enfermarse para tener problemas en el matrimonio hay gente que son expertos para estresarse sobre el dinero y a lo mejor esa gente está en tu familia a lo mejor es tu mamá a lo mejor es un hermano y es importante aprenderte de todos hay que aprender también qué no hacer como dijo el motivador yo me quiero sentar con un pobre y decir qué haces qué hiciste qué piensas y escribir todo para después ponerle no hacer esto todos somos un gurú y por eso el día de hoy vamos a hablar de tu filosofía personal esa es la verdad todo es disponible hoy en día pero hay cero acción qué pena antes era muy difícil conseguir esta información antes era muy difícil conseguir un libro tenías que querías leer tienes que aprender latín tienes que gastar mucho dinero para que puedas ir a otra ciudad a comprar el libro hoy no hoy quieres aprender algo está en internet está ahí libre quieres emprender a dibujar hay maestros gratis quieres sanarte de lo que sea hay información pero hay cero acción y eso es porque la filosofía de las personas es no puedo eso es lo que decimos muchas veces no puedo y la verdad no es que no podemos la verdad es que no quieres pero si alguien se sincera y dice no quiero ahorita no quiero dejar el pan no quiero dejar la soda es decir yo tengo la responsabilidad yo yo soy el culpable yo estoy yo tengo el control y no lo quiero hacer entonces es es doloroso es difícil por eso usamos este no puedo dejar el pan no puedo y esto es lo que es parte de tu filosofía personal si tú tienes esa creencia la vas a hablar y te das cuenta quién es el gurú del no puedo porque los oyes los vas a oír decir ciertas cosas es que no puedo bajar de peso es que es muy difícil es que no puedo dormir bien mucha información cero acción ese es el problema los hoteles de cinco estrellas tienen una filosofía cuando tú llegas a su hotel ellos por qué tienen regularmente a alguien afuera para que te abra la puerta por qué por qué le ponen guantes blancos en los hoteles finos por qué agarran tu toalla y hacen un cisne por qué por qué invierten tanto dinero en eso y por qué un motel un motel 6 no hace lo mismo por qué no invierte por qué se puede gastar un poquito y armarte hacerte algo en cinco minutos ponerte la toalla bonita por qué no lo hacen por qué no tienen la filosofía de cinco estrellas en el hotel de cinco estrellas cuál es la filosofía tú me importas yo te quiero hacer sentir importante no pagas porque tienen mucho personal no pagas porque tienen un cuarto grande si vas al cuarto y está enorme pero está todo desacomodado ¿quieres pagar? no tú pagas por el cuidado hay personas que tienen una filosofía de cinco estrellas y dicen yo merezco lo mejor entonces yo me voy a dar lo mejor y les voy a dar a los demás lo mejor de mí porque yo lo merezco tomarte un tiempo extra para acomodar bien tus zapatos y tu ropa ah ok actitud de cinco estrellas tirar la ropa actitud de una estrella a lo mejor y todo esto importa todo esto es parte de tu mente y cómo manejarla tenemos que empezar con tu tu creencia personal por eso dicen la cabra tira el monte la cabra quiere vivir en el monte ese es su hábitat ese es su ambiente la cabra es de ahí no quiere vivir en la ciudad pero ¿por qué no quiere vivir en la ciudad? porque eso es lo que conoce esa es su creencia nosotros nos han educado de cierta forma somos del monte y nos llama el monte quiero el pan quiero la leche me quiero quedar acostado de ahí soy es fácil no me quiero ir para acá acá hay carros aquí tengo que caminar aquí tengo que hacer un esfuerzo pero nosotros no somos un animal tenemos esa diferencia tenemos una dicha que podemos elegir y tu filosofía personal como se va a dar cuenta el día de hoy es la vela del barco según como la volteas el aire te va el viento te va a llevar hasta cierto punto aquí están viendo muchos filósofos hay muchas filosofías como por ejemplo el cynicismo porque un perro porque eso quiere decir cínico es un perro porque así le pusieron eran como los perros cínicos no creían en nadie todos están equivocados hay mucha gente cínicos la filosofía del cristianismo amar al propio que muchas personas no lo siguen aunque dicen que son católicos y cristianos la filosofía del budismo desapego de las cosas lo material no importa es lo interno igual ahorita hay muchas sectas budistas que tienen rituales se ponen cierta ropa suenan una campanita se hizo un ritual se hizo algo dogmático que no era lo original de Buda él no decía eso él decía desapegate de todo eso no te sirve y la filosofía de la vaca ¿y cuál es la filosofía de la vaca? la vaca come pasto eso es lo que hace la vaca simplemente sigue su instinto es un animal pero nosotros somos diferentes tú puedes seguir un instinto si puedes decir hoy voy a comer una dona no pasa nada con una pero si sigues ese instinto de que quiero algo dulce y voy a comer otra dona y otra y otra una dona todos los días por seis años si causa un problema el ganso es igual tiene una brújula como interna como si fuera una brújula interna cuando es invierno ¿para dónde va? va para el sur eso es lo que el ganso hace tiene una brújula y simplemente sigue ese instinto pero el ser humano muchas veces quiere hacer lo mismo como por ejemplo tomar me siento mal voy a tomar me siento mal voy a comer algo dulce y nos afectan como estas temporadas también tenemos un invierno en nuestra vida que nos sentimos deprimidos y hacemos esto como si fuéramos un animal queremos seguir un instinto pero podemos elegir tú tienes el poder de elección y esto es lo más importante de entender hoy que tú puedes elegir algo mejor el ser humano se puede ir para donde sea arriba para abajo para el sur para el norte no tiene que obedecer una brújula como el ganso tú puedes crear tu propia brújula por eso en Corpus les dimos como si fuera una brújula que puedes seguir y puedes elegir hacer estas cosas y sabes a dónde vas a llegar y tenemos que ver nuestro pasado nuestra historia porque como el mentiroso de aquí el Pinocchio tenemos que sincerarnos nuestros padres nos han enseñado una forma de comer una forma de vivir una forma de tratar a nuestra pareja y no porque eran sinceros y porque sinceramente te querían ayudar no por eso hay que seguir todo lo que dicen alguien puede estar sinceramente equivocado no tiene la educación acuérdense mucha información cero acción no se quisieron educar entonces pueden estar sinceramente equivocados como decía este escritor Mark Twain yo nunca dejé que mi escuela se interfiera con mi educación porque escuela y educación no es lo mismo en la escuela vas a aprender matemáticas historia etcétera pero educación es otra cosa educación es cómo voy a vivir mejor eso no te enseñan en la escuela entonces no podemos dejar que nuestra programación nuestra escuela se interfiera con nuestra educación que es lo que ustedes están haciendo hoy queriendo adquirir información queriendo reprogramar su mente y su actitud por eso eso es lo que queremos hacer aquí en esta escuela educar a la cabra somos como la cabra la podemos educar eso es lo que pasa la primera reacción es ir al monte me jala otra vez el pan quiero el dulce quiero quedarme acostado no quiero hacer las lartijas esa es la primera reacción pero la segunda reacción ahí es donde demuestras qué tipo de persona eres esto va a venir automático porque es tu programación va a venir automático el deseo de decir no puedo hoy está muy difícil hoy no lo quiero hacer pero puedes reaccionar después de esto con el si puedo si lo voy a hacer y esto es tu filosofía si no tienes esto te quedas aquí si no armas una filosofía para tu vida de decir este es mi credo esto es lo que yo sigo esto es mi plan esta es mi visión entonces esto te va a llamar siempre porque somos humanos y porque venimos de animales tenemos instintos siempre te va a llamar la flojera siempre te va a llamar la negatividad pero tú puedes reaccionar y esto es parte de lo que vamos a hablar hoy reaccionar cómo le hago si me está llamando esto lo negativo me están llamando las opiniones de los demás acuérdense de esto puedes educar a la cabra lo que tengas ahorita que dices es muy difícil de cambiar todo esto se puede cambiar solamente es este es el problema tener una visión y vamos a tomar ahorita un breve descanso porque de haber va a seguir con ustedes muchas gracias por escuchar hoy vamos a hacer algo que estoy seguro nunca lo han hecho y van a como quien dice a desnudar a muchas personas que conocen de una forma muy muy explícita que no quieren ellos que lo hagan nadie quiere y esto hay que recordar que tus fracasos tus derrotas todo todo es el resultado de tu filosofía personal y por qué le estamos poniendo tanto énfasis porque ese es la brújula es el compás es lo que vas a hacer esa es tu dirección tu norte verdadero entonces ¿qué es la clave aquí? regresemos por ejemplo por ejemplo a la idea de la filosofía de un hotel de cinco estrellas un hotel de cinco estrellas tú pides una docena de rosas si hablas y dices una docena de rosas por favor me la traen a mi cuarto y dicen claro que sí como no y qué es lo que van a decirte qué es lo que van a traerte si primero te van a decir claro que sí señor algo más otro lugar el motel seis que te dice nosotros no hacemos ese tipo de servicio tú quieres una florería ahí en el buró hay una sección amarilla búscale ahí ¿sí? entonces qué es lo que pasa qué es lo que pasa con esta filosofía lleva más allá ¿por qué? porque esas rosas que te llevan y antes de seguir me voy a decir ¿por qué tienen esas tienen esa hoja y esas plumas? porque ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en Ánimos? no todos somos iguales algunos queremos cambiar físicamente algunos queremos cambiar mentalmente o emocionalmente o en relaciones o económicamente hay muchas formas o espiritualmente y lo que buscamos es una frase una idea algo que cambie todo entonces es para que ustedes apunten algo que les interese algo que les interese a ustedes algo que escuchen y digan esto me sirve me sirve para catalogarlo me gusta quiero usarlo acuérdense aquí hay información hay que actuar sobre esa información entonces vienen las rosas en el hotel cinco estrellas son rosas de tallo largo están bien llanitas de arriba no están delgaditas ¿traen espinas o no? en un hotel de cinco estrellas no traen en un hotel de tres estrellas ¿traen espinas? sí en el motel seis de una o dos estrellas siempre traen espinas ¿ok? siempre van a traer espinas ¿por qué? porque es su filosofía ahí sale más o menos ahí nos vamos si suena similar esto es México ¿sí? esto es México ahí sale más o menos por ahí va esa es la idea de México en gran parte y la idea de la mayoría de los países así es entonces ¿qué es la clave? tienes que tener tú una filosofía igual ¿cómo igual? como un hotel cinco estrellas ellos están pensando en tu mano no en el costo de la rosa están pensando en tu mano que si tú te espinas a lo mejor ya no vuelves y que si tú las tomas de esta forma ¿qué es lo que va a pasar? te vas a acordar ahí no hay espinas y si en otro lugar hay espinas ¿qué va a pasar? dices yo me voy allá allá no hay espinas entonces esta es la clave ahora tenemos que entender algo esta es una persona que ustedes conocen imagino Robin Williams y ahorita vamos a hacer algo con su vida pero primero primero quiero que entiendan algo bien sencillo y es el concepto que se llama la regué o la regaste ¿si? alguien te dice tienes diabetes dices tú yo no tengo diabetes ¿tú? sí, sí tengo diabetes ¿qué le vas a decir? la regaste ¿si? la regaste ¿por qué? porque probablemente no naciste así ¿verdad? no entonces la regaste la regaste ¿si? ¿por qué la regaste? porque comiste mal comiste pan comiste dulce comiste mugrero seguro la regaste dice alguien estoy en la quiebra financiera dices tú seguro la regaste seguro en algún momento en tu vida la regaste para estar ahí en la quiebra ¿cómo no? no cae del cielo la quiebra financiera no cae del cielo dices tengo osteoporosis la regaste 100% seguro la regaste tengo sobrepeso la regaste entonces esta es la filosofía sencilla de que muchas personas los estás viendo y le vas a decir la estás regando ahorita ahorita la estás regando ahorita estás fallando vamos a ver por ejemplo si podemos descifrar que sale mal en una vida cuando dices ¿sabes qué? Robin la regaste ¿si? no eras tú tus hábitos tú la regaste primero Robin Williams a los veintitantos años era un comediante en California iba a los clubs va bien está tratando de trabajar hasta ahí vamos bien la regaste no va muy bien está echando ganas a los veintinueve años es su primer rol estelar en una película una película de Popeye no la va regando ahí no va muy bien le está echando ganas está trabajando pero veinte y treinta años por ahí cae en una adicción a la cocaína ahí podemos decir Robin Williams la regaste la regaste pero sigue porque no se acaba la vida ahí aguanta el cuerpo aguanta las regazones treinta a cuarenta años por ahí hace muchas películas gana un Oscar hace las películas por ejemplo como la voz del genio en Aladino Jumanji una película de sus más exitosas y muchas más muchos varios Emmys una carrera muy exitosa va bien al parecer en la superficie a los cincuenta y cuatro años entra en rehabilitación por alcoholismo Robin Williams la regaste porque tienes aquí a lo mejor dejaste esto se me hace pero agarraste la botella la regaste a los cincuenta y ocho años le tienen que hacer cirugía de corazón porque una de sus arterias está tapada ¿qué podemos decir? la regaste ¿sí? la regaste ¿por qué la regaste? porque comiste comiste mugrero no se hace sola la capa en la arteria punto y a los sesenta y tres años otra vez cae en el en el alcoholismo y ese mismo año sus sesenta y tres años cae en un estado de paranoia demencia y se suicida y podemos decir sin crueldad porque es la verdad Robin Williams la regaste la regaste y grande porque tenías todo tenías la fama tenías el dinero hacías sonreír a las personas tenías todo y si vamos atrás ¿dónde primero la regó? cuando le metió a la cocaína y la regó otra vez porque agarró la botella y la regó otra vez porque comió mucho tiempo mal de seguro sin tener que buscarle más y cayó otra vez en el alcoholismo y la regó más y la regó por fin al final por suicidarse entonces ¿qué es lo que podemos decir? ¿por qué lo hizo? ¿por qué? por su filosofía personal porque en su filosofía personal ¿qué decía él? yo quiero sentirme feliz y bien y tranquilo etcétera ¿cómo? no importa si es cocaína si es cerveza no importa sé que es mala pero ¿qué va a decir? otra vez el escudo no puedo etcétera excusas pero al final de cuentas ¿qué es la filosofía? la filosofía de él ni modo como sea felicidad como pueda ¿sí? como él decía para entrar en ese estado de positividad y de ánimo y todo apenas droga es su filosofía no es meditación no es ejercicio no es eso es una droga entonces ¿qué podemos decir? Robin Williams la regaste la regaste no te sientes tan triste cuando entiendes toda la historia este señor se llama Bernie Madoff todavía está vivo Bernie Madoff es un gran personaje en una forma porque es muy colorido a los 22 años estableció esta compañía de seguridad e inversiones Bernie Madoff que es maneja inversiones ¿sí? y lo que él hacía es bien sencillo te dice tú tienes dinero yo soy bueno en invertirlo en Wall Street en la bolsa de valores dame el dinero te hago ganancia todos ganamos ¿sí? yo me quedo con un porcentaje y así nos vamos ahora a los 23 años empieza a tomar dinero sin invertirlo ¿qué es lo que hizo? se le ocurrió algo dice ¿sabes qué? este dinero no lo sacas me dices ganamos ¿verdad? sí, sí ganamos vamos a invertirlo otra vez y te digo pues vamos a invertirlo otra vez y así años y años esta es la historia de la inversión la gente no lo saca regularmente deja el dinero en inversión entonces a él se le ocurre una idea voy a inventar que lo invierto y les invento de que ganamos en la bolsa de valores de que se vendió muy bien el hotel les invento historias y si alguien quiere salirse y decir dame mi dinero ya me quiero salir ya quiero mi dinero pues tengo un fondo entonces se los doy del fondo que tengo ¿sí? y mientras todo a la bolsa eso es lo que empezó a hacer a los 23 años aquí ¿qué podemos decir? Bernie la regaste la regaste a los 23 años a los 40 años más o menos por ahí dos hijos Mark y Andrew empiezan a trabajar para él en la compañía después de graduarse de universidad ¿qué es la compañía? robar dinero esa es la compañía ¿qué podemos decir aquí? Bernie la regaste la regaste porque estás involucrando a tu familia en un crimen grave la regaste durante este tiempo 40 a los 69 años sigue trabajando así sigue robando y no le dice a nadie todos creen que están trabajando que están ganando dinero que si hay movimiento porque se paga cheques se está pagando empleados se está pagando todo del fondo ese ¿sí? y nadie sabe no le dice a nadie podemos decir ahí bien sencillo la regaste alguien se va a dar cuenta ¿sí? a los 71 años lo pescan intenta suicidarse con su esposa con pastillas no le funciona la regó aquí también a los 72 años lo sentencian por 150 años en prisión de máxima seguridad robó 64.8 billones de dólares robó ¿sí? a los 73 años su hijo Mark se suicida por este problema porque nadie quiere verlo hay gente que va y lo acosa perdieron su vida mucha gente todo su dinero entonces hay un problema y se suicida su hijo a los 77 años que él tiene Andrew su otro hijo muere de cáncer sabemos mucho de esto tiene que ver con estrés entonces aquí hay muchas esta es una persona que la regó constantemente más le fue subiendo de nivel a las regazones eso es lo que hizo entonces empieza aquí si lo vemos aquí la regó aquí donde se le ocurrió ya no invertir metérselo a la bolsa no lo sacan nunca y te digo cuento una historia de que nos fue muy bien en la bolsa de valores y todo está muy bien entonces ¿qué nos damos cuenta aquí? él está en prisión nunca va a salir le faltan como 70 años y ya tiene 70 y tantos entonces ¿qué podemos decir de Bernie? la regaste la regaste ¿sí? y lo mismo tenías todo la gente te puso te dio fe te dijo aquí está mi dinero tú inviértelo tomó el riesgo de decir si lo perdemos pues ni modo y la regaste te volviste avaricioso este de aquí a lo mejor dice no creo que la haya regado pero sí la regó Steve Jobs el inventor del iPhone y el iPad y la computadora prácticamente personal y la historia comienza cuando tenía 19 años y se sale de estudiar de la universidad aquí aparentemente la regó aquí pero después nos damos cuenta que no tanto a los 19 años igual sale de la escuela y empieza a viajar en India va a viajar a la India y en la India busca la iluminación no la encuentra regresa y a los 21 años inicia la compañía Apple con su amigo Steve Wozniak esta compañía se tarda un rato pero durante este mismo tiempo Steve Jobs empieza a comer fruta y jugos de fruta casi la mayoría de su dieta la gran mayoría de su dieta es fruta o jugos de fruta aquí sin duda podemos ver Steve la regaste a los 21 años a los 29 años tiene el primer éxito de su compañía se tardó 8 años pero llegó y es la computadora Macintosh y esta computadora Macintosh es la que le hace una gran fortuna a los 30 años a los 30 años lo obligan a dejar a po por presiones económicas y administrativas esta estaba fuera de sus manos así que va bien al parecer en los 31 años se levanta e inicia una compañía que se llama Pixar y esta Pixar es la que hace Toy Story es la que hace prácticamente a todos las que ustedes conocen de animadas películas animadas es un éxito rotundo una compañía billonaria a los 42 años finalmente regresa Apple ya dicen sabes que andamos por la lona regresa hace todo lo que ya conocemos el iPhone el iPad la computadora hace todo le va muy bien pero a los 51 años le diagnostican cáncer de próstata y dice le dice el doctor tú tienes un tipo de cáncer y este tipo de cáncer de próstata es especial hay bien poquitos como tú y los podemos los podemos operar y la probabilidad de que simplemente te saquemos ese tumor es como de un 99% tienes prácticamente cero riesgo ok entonces ok perdón del sí gracias del páncreas perdón equivoqué el término sí del páncreas el cáncer de páncreas entonces aquí le dicen lo podemos hacer sí entonces ¿qué es lo que pasa? Steve dice no quiero yo me voy a curar ¿con qué creen? con fruta ¿sí? ¿y qué podemos decir Steve? la regaste ¿sí? la regaste porque te están diciendo 99% ¿sí? y a los 56 años tiene el tumor y se muere ¿sí? se muere a los 56 años entonces ¿qué es lo que podemos decir de Steve? que la regó pero fíjense cómo por regarla en una cosa en una cosa te puede arruinar una vida extraordinaria de que tenía un éxito y otro éxito sí algunas cosas como cuando lo sacaron de Apple está duro pero rebotó como nadie hizo ese Pixar entonces ¿qué podemos decir de Steve Jobs? Steve la regaste porque estabas mejor que los demás mejor que todos eres un billonario respeto fama ingenio todo todo tenías tenías hasta la oportunidad como si Dios te dijo ¿sabes qué? te voy a salvar eres valioso la regaste Steve pero te voy a ayudar te voy a echar la mano nomás opérate son dos horas se acabó el problema no la regó y por eso decimos la filosofía personal es como esto que el agua estancada empieza a apestar y todos conocemos a una persona que su mente por su filosofía está estancada y se rehúsa a cambiar no quiere y no quiere y no quiere y apesta no te gusta estar alrededor de esta persona porque dices esta persona me baja me baja sí porque es estancar está bajándote está hundiéndote entonces la mente está hecha para usarse no para estancarse alguien te dice yo voy a dejar seguro voy a dejar el dulce y tú le dices perfecto ¿cuándo? y te dice pronto ¿sí? ¿sí? y tú le dices ¿cuándo es pronto? ¿cuándo es? ¿cuál es el día? y tú y te dice muy pronto ya lo verás dices tú ¿sabes qué? la regaste porque tu filosofía personal te está estancando te está hundiendo te está hundiendo hasta el fondo ¿sí? y ¿qué es lo que le dices? te va a dar diabetes te vas a morir de algo relacionado con tu corazón o te puede dar cáncer algo así te vas a morir y le dice uuuh qué negativo y tú dices otra vez la regaste era de que me preguntaras ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿sí? ayúdame que dijera Sara ayúdame ¿cómo? dices que la estoy regando ¿cómo le hago? eso es lo que falta y por eso ustedes aquí son diferentes por eso es bien fácil salir y tener éxito porque toda la bola de arrastrados que está en su casa ¿sí? la regaron ¿sí? la regaron porque alguien dice y hemos como tenemos una persona que nos llamó y que nos dijo estoy desesperado estoy dispuesto a hacer lo que sea para cambiar mi vida estoy desesperado tengo paranoia tengo insomnio tengo un montón de cosas estoy muriéndome quiero mejorar sé que ustedes me pueden ayudar le dijimos perfecto mañana te vemos en la mañana si estás dispuesto a hacer todo mañana te vemos en la mañana y en dos horas te podemos decir cómo levantarte del piso lo hemos hecho antes con otras personas te vemos ahí mañana nos hablaron en la mañana oye es que parece que va a llover y se puede inundar y luego a lo mejor puedo faltar al trabajo le dije cuando usted esté listo nos llama porque ¿qué es la filosofía? la filosofía de vida es bien sencilla es decir si algo una excusa se me interpone es más importante es más importante entonces esa es la clave ustedes están haciendo un cambio un cambio físico de ejercicio un cambio físico de dieta un cambio físico de respiración un cambio físico de memorización de muchas cosas ¿y qué es lo que está pasando? nadie los ve pero ustedes si se ven porque su filosofía ha cambiado y dicen ya no puedo dejarme en un estándar de aquí abajo ya no puedo he visto tengo la visión ya encontré una información diferente que me da una vista diferente un panorama diferente quiero hacerlo solamente por mí porque es mi vida y nadie la va a vivir por mí yo tengo que vivir conmigo misma conmigo mismo y muchos dirán mira esa persona tiene 70 años y fumando toda la vida sí pero que corra 10 metros para que veas qué calidad de vida tiene porque eso es lo que dicen la filosofía de vida es diferente yo quiero vivir aunque sea un año porque quién sabe cuánto tengamos pero bien pero bien entonces les voy a dar un ejemplo en mi ejercicio yo lo hago prácticamente en una oscuridad total prácticamente total ¿por qué? porque leí en estudios y sé que cuando las personas hacen ejercicio en una oscuridad total baja el rendimiento baja motivación baja lo que es el número en este caso sería de lagartijas baja todo ¿y qué es lo que yo vi? una oportunidad porque mi filosofía es esa yo no voy a dejar ninguna oportunidad todas las voy a tomar todas todas y tengo la oportunidad de apagar las luces cerrar la puerta cerrar las ventanas todo y lo voy a hacer ¿y qué creen que pasó con las lagartijas? y con mi motivación y todo si al principio ¡pum! bajó porque no veo nada ni veo no veo nada ¿sí? me siento solo pero luego ¿qué pasó? subió y subió y subió y subió más de lo que jamás había estado más motivado más lagartijas de número todo mejor porque mi filosofía es esta siempre siempre toma la oportunidad entonces porque vamos a hacer un poquito de ejercicio no físico pero esto ¿cuál es tu filosofía? y por esto porque vamos a desnudar prácticamente aquí todo lo vamos a desnudar tu filosofía del cuerpo y eso es lo que quiero que piensen ¿qué es tu filosofía de tu cuerpo? y no la que quieres decir no la que quieres decir porque uno dice yo mi filosofía es que tomar en exceso es malo y le preguntas platícame de tu filosofía ¿cuánto es mucho? dice no pues más o menos largaste porque el éxito no es un más o menos tú le preguntas a alguien rico alguien de mucho dinero le preguntas ¿cuánto dinero tienes en el banco? no te dice así a ojo no te dice exactamente tanto te dice eso es como si te dijeran ¿cuántos carros tienes? más o menos ¿tienes un problema? si me dices ¿cómo que más o menos? no friegues entonces ¿qué es el punto? ¿cómo le vamos a hacer aquí? tu filosofía tiene que ser firme directa y precisa y es algo honesto de adeveras que si tú dices ahorita ni modo me voy a desnudar mi filosofía es voy a comer saludable pero todavía voy a comer arroz todavía voy a comer carne todavía voy a comer esto sí entonces esa es la clave de pensar ustedes mismos ¿cuál es mi filosofía? porque esto te va a llevar a la ruina o te va a llevar al éxito punto tu filosofía y ahorita lo vamos a hacer con otras personas y van a sorprenderse de la mediocridad que es abundante en el mundo pero para no quitarnos tiempo ahorita tenemos que también tener una filosofía de nuestra mente y esa filosofía es de la de tu vida es tu filosofía de vida ¿cómo avanzas? ¿por qué haces lo que haces? ¿eres el ganso? que nada más vuela al sur porque sí porque es invierno y tiene que volar al sur estás aquí porque te gusta mejorar y es todo hay que encontrar algo más profundo y ahorita les vamos a ayudar con esto esta es nuestra filosofía del cuerpo tu cuerpo es un templo no un establo y eso es preciso les voy a decir por qué es preciso porque ¿qué pones en un templo? cosas de oro de amantes cosas bonitas obras de arte ¿qué es esto? si fuera comida es verdura si fuera líquido es agua ¿y qué es un establo? hecho lo que sobre los marranos los caballos del mugrero ¿qué es eso? pan galletas azúcar carne granos todo el mugrero por eso por eso nos sentimos vulnerables ahorita si dicen mi filosofía es que mi templo es en realidad es un establo quiero que levante la mano ¿quién conoce a alguien no incluyéndose ustedes que dicen su filosofía es que su cuerpo es un establo esa es la verdadera filosofía de ellos que le echan lo que caiga no tienen freno ¿sí? todos lo conocemos todos la conocemos ¿sí? es la que dice una no es ninguna ¿sí? dicen tienes un error no hay problema no hay problema tienes un error me comí una donahoy ching no pasa nada pero un error por 40 años oye crécele ya valiste ¿sí? por eso sin piedad estás muriendo en el hospital no puedo sentirme mal por ti de que pobrecito porque no te pasó algo tú te lo buscaste siento claro siento difícil verte allí pero no no me siento de que ay pobrecito Dios mío no porque Dios no tuvo nada que ver en esa situación nada que ver entonces todos lo conocemos esa persona una no es ninguna ahí va al bolazo pum a ver que sale ¿sí? bien importante una pregunta la diabetes ¿se hace con una donahoy o con mil? con mil con mil el fracaso son errores repetidos una vez y otra 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 vez ¿sí? quiero que piensen esto bien importante su pasado y el pasado en general el pasado no es un club es una escuela un club es algo que perteneces por eso dicen yo soy así yo soy así no es un club es una escuela es para que aprendas más o menos quiero que me digan tienes un hijo y dices va a cuarto año ¿cuántos años en promedio quieres que esté en cuarto año? uno ¿sí? ¿cuántas regazones de comer mal crees que el universo o Dios o la naturaleza o simplemente tu cuerpo crees que va a tolerar? ¿cuántas crees? no muchas ¿sí? tiene un límite entonces la filosofía es el número una causa de mortalidad tu filosofía es tu causa de muerte número uno esta es la clave ahora tenemos una filosofía de tu mente y es esta adelante y hacia arriba esta es nuestra filosofía de nuestra mente ¿por qué? porque nuestra filosofía mental no puede ser algo estático tiene que ser una acción si te ponemos positividad felicidad si tú dices ya estoy bien ¿qué pasa? te estancas y el agua que se estanca apesta ¿sí? entonces tiene que ser siempre hacia adelante hacia arriba siempre ¿sí? una persona dice como un motivador que dice es que ahorita tengo a mil personas en mi audiencia y me siento con esa energía me siento con esas ganas ¿pero cómo llegué aquí? porque mi filosofía era cuando hay uno cuando no hay nadie ahí en ese salón cuando no hay nadie que va ahí yo quiero con todas mis ganas hacer una cosa y dar lo mejor de mí sentir la energía sentir la positividad cuando está solo cuando está solo porque es su filosofía entonces él no cambió él no cambió él decidió esta es mi nueva creencia esta es mi nueva filosofía mi nuevo estándar de vida no va a cambiar no va a cambiar si hay uno en la audiencia cero en la audiencia mil en la audiencia no va a cambiar si una persona que yo quiero ayudar no cambia no voy a cambiar yo voy a seguir siempre hacia arriba y hacia adelante hacia arriba y hacia adelante y dice ¿dónde vas a parar? y te vas a decir una respuesta siempre ¿dónde vas a parar? en ningún lado no voy a parar esa es mi respuesta esa es mi filosofía no voy a parar en cuántas es lo mismo como él les había dicho ¿cuántas lagartijas voy a parar? no voy a parar hasta que sea el mejor de la historia romper el récord de Guinness ¿por qué? porque puedo ¿por qué puedo? porque decidí porque es mi filosofía personal por eso porque digo siempre hacia arriba hacia adelante siempre más siempre más nunca menos tu filosofía debe ser una acción una acción no una oración por eso las afirmaciones son basura al menos de que estén relacionadas con tu filosofía interna tiene que estar relacionadas con tu filosofía entonces quiero que piensen ahorita honestamente les voy a dar un ejemplo dices una persona que tienes un esposo una esposa y dices hay veces hay veces es bueno hay veces es malo hay veces es buena hay veces es mala o por ejemplo dice cuando tiene tiempo cuando hay esfuerzo cuando trae ganas puede ser puede ser un masaje me puede sentir a todo dar es una maravilla pero ¿cuál es su filosofía? su filosofía no se mide por un día se mide por mil es lo que repite y repite y repite repite ¿cómo te da diabetes? mal comer mal comer mal comer mal comer uno y otro y otro y otro hasta que se lleva ¿no? entonces el esposo la esposa por ejemplo ideal es el que mil veces seguidas es constante entonces la persona que dice por ejemplo estoy cansado me duele la cabeza no puedo no quiero tengo mucho trabajo etcétera no hay tiempo ¿sí? y dices pero de repente esa es su filosofía de repente mi cansancio va a doler mi cansancio es más importante que mi esposa es más importante que mi esposo ¿por qué? es su filosofía si no, no lo hiciera si no, no lo hiciera algunos de ustedes a lo mejor lo han vivido que dicen mi filosofía es voy a hacer el ejercicio me vale como pueda aunque haga dos días dobles aunque esté a las 3 de la mañana aunque esté en el baño para no hacer ruido no voy a parar ¿por qué? porque es tu filosofía ya la cambiaste ya la cambiaste entonces ¿qué es el punto? tu filosofía no es negociable todos tenemos una todos tenemos una y no es negociable no es negociable pero pocos la queremos admitir y cuando la vemos en otros es una cosa de infierno vas a ver un infierno de que dices la gente la gente es tan mediocre y a lo mejor hay personas allegadas a mí que Dios mío tengo que educar a esa cabra porque está eso no no puedo con eso y dices sí puedo pero no quiero porque esa es mi filosofía yo no quiero estar con una persona así quiero cambiarla esa es mi filosofía todos quieren la persona ideal ¿sí? pero nadie quiere estar ahí hablando cuando las cosas se ponen rocosas cuando se ponen difíciles nadie quiere estar hablando nadie quiere decir vamos a tomarnos 20 minutos y vamos a hablar de cómo solucionar tus problemas tú dale gas estoy aquí te tomo tu mano podemos juntos nadie quiere eso todos queremos ¿cómo te fue? muy bien a todo dar acuéstate te voy a dar un masaje todos queremos eso ¿sí? todos queremos no hacer el esfuerzo entonces tu filosofía te va a guiar en tu vida el rico por eso exige servicio y dices que es sangrón es McDonald's ¿por qué exige? que se ubique nunca se va a ubicar porque él está ubicado en otro planeta él está ubicado en que una cuenta de banco si no tiene seis números no sirve está en otro planeta está en otra atmósfera por eso él dice quiero mejor servicio quiero hablar con tu gerente quiero que este establecimiento sea mejor ¿por qué no lo vas a cambiar? porque él tiene una mejor filosofía más fuerte más dura él es el punto del cambio él no es un sangrón por eso subió porque en su compañía el que no le echó ganas se sentó con él y le dijo hay que darle yo te ayudo yo te ayudo económicamente yo te ayudo como pueda pero échale ganas dale con todo entonces su filosofía lo lleva lo carga tú vas ahorita cargado por tu filosofía ¿sí? entonces este es el punto como les dije a esa persona no es que puede llover ¿qué es su filosofía? es pobre muy pobre y la puedes descifrar si solamente la piensas un poquito entonces quiero que mientras voy a seguir hablando y dándoles ejemplos en su papel ahí en su hoja quiero que descifren a alguien cuál es su filosofía del cuerpo y está bien fácil ¿por qué? por lo que come no por lo que habla eso no importa el árbol este imagínate que te dice yo soy un cedro no soy un bonsai tú le dices pues a la fregada tú eres un bonsai porque yo sé porque te toco te veo sé que eres un bonsai ¿sí? entonces no es de lo que presumes es lo que haces por eso podemos encontrar la filosofía de alguien alguien come muchas tortillas de maíz ¿qué es su filosofía? las tortillas de maíz a lo mejor no son buenas pero me gustan y ya me vale lo que me pase esa es su filosofía si dijeran no pero si le importa ¿qué estaría haciendo? un plan específico para bajar ser honestos brutales y feroces es así a la otra persona puedes hacerlo esposo esposo o alguien más que conoces y dices tú honestamente hay días pasa así cierto nivel de cansancio y esa es la prioridad yo no esa es su filosofía tiene un límite tiene un límite se enoja a cierto punto y ya valió yo ya no importo ya no me va a hablar bien esa es su filosofía importa más que yo esté bien o que yo avance entonces vamos a hacer eso y mientras voy a dar más ejemplos pero háganlo ahorita piensen en una persona y descifrenlo cuál es su filosofía personal pónganlo en una oración piensen en una persona piensen en sus acciones psicológicamente o físicamente en sus hábitos alimenticios lo que sea y dices este este es parte de su filosofía garantizado porque eso es lo que hace acuérdense mil veces no diez no una mil algo que dices siempre come pan siempre come chocolate y le vale porque es la verdad entonces escríbanlo y piensen en esa persona mientras les voy a dar más ejemplos de esto ahora una idea bien sencilla bien sencilla la persona que oye a algo que no le gusta y enchueca la boca tiene una filosofía ¿cuál es la filosofía? cierto nivel de incomodidad y ya puedo expresarlo tengo justificación ¿sí? esa es una filosofía mi filosofía es diferente a mí me vale siempre quiero tener una sonrisa o algo positivo en decirte siempre siempre como es historia Jesús le está está más ahí nada más trabajando o lo que sea está escribiendo o algo viene Pedro y le dice tenemos que pagar las taxas a los romanos y le dice Jesús tenemos que pagar y dice sí todos dice Jesús ve a pescar ¿por qué le dice que vaya a Pedro a que pesque? ¿qué es Pedro? es un pescador ¿sí? ¿cuál es su filosofía? dice me falta dinero ¿qué es lo que sabe hacer Pedro? pescar por eso le dice eso por eso no le dice ve mata a esta persona eres buen sicario y luego traes la lana porque no era un sicario su filosofía personal es pesco esa es mi fuente de economía entonces ¿cuál es el punto? va Pedro está pescando saca unos pescados en la boca de los pescados unas monedas de oro ¿sí? con ganas milagro ¿y por qué? ¿cuál es la filosofía de Jesús? Dios está conmigo Dios provee de alguna forma mágica si se puede ¿sí? ¿por qué creen que tenía tanta raza Jesús? pues imagínense a alguien que les diga ya nos falta lana y dice ve a pescar unos pescados y unas monedas de oro imagínense ¿a poco no se juntarían con ese? ¿a poco no? ¿por qué? por su filosofía hay gente que le dice ¿sabes qué? oye tengo este problema y dices ¿qué puedo hacer? y dice no pues ¿sabes qué? está duro está duro échale ganas dices tú esa filosofía no sirve tú tienes una filosofía genérica y las filosofías genéricas ¿a dónde llevan? a destinos genéricos genéricos entonces esta es la clave por eso ahorita que están escribiendo que están pensando es fácil lo puedes descifrar y de aquí no nada más con la práctica de los ojos que ahorita podemos aclarar si hay dudas van a salir con otros ojos porque van a ver a personas como son desnudas sin nada sin nada y van a decir me vale lo que digas lo que haces es lo que importa ¿sabes qué? dice mi amor te quiero de veras del fondo de mi corazón te quiero hacer de cenar pero no te preocupes ya le entendí ya le entendí tu filosofía nada más ¿qué es lo que vas a buscar? me vas a decir cierto nivel de incomodidad de algo y ya hasta ahí llegué entonces esa es la clave vas a abrir los ojos y decir te veo te veo te descubrí pero también vas a verte en el espejo vas a verte en el espejo y vas a decir me veo me veo me siento a lo mejor nunca lo he hecho pero hoy lo hago y me veo me veo que hay ciertos comentarios que tengo esa filosofía si me dices me enojo si me dices me ofendo y esa es mi filosofía ¿cómo puedo comprobarlo? porque lo he hecho ¿sí? y si la cabra tira al monte y se va al monte ¿qué quiere decir? que no tiene filosofía personal tiene la que le pusieron arriba le pusieron un casco del pasado y el pasado no es un club el pasado es una escuela es para que aprendas entonces esto es para el día de hoy a la siguiente vez la siguiente se llama noctua es un bu y es esto ver lo invisible es el primer paso para corregir lo imposible ¿qué quiere decir esto? les vamos a enseñar precisamente cómo penetrar a su interior y decir esto tengo que cambiar por mi nuevo estándar esto no veía y ahora lo veo esto no consideré y ahora lo voy a considerar vamos a desnudarlos a ustedes hay algo bien importante va a las personas que vayan a ver desde aquí en adelante tienen que ser muy pero muy pacientes esto se llama el arma filosa del mundo el arma filosa del mundo porque al que sea lo vas a herir así así al instante porque dices lo ves y dices vamos a la carne asada y esto y luego estar con ganas y dices tú tú lo haces siempre si quiero dices ahorita te puedo destrozar te puedo decir tu filosofía de vida es llenar el estómago esa es tu razón de vivir esa es tu religión ese es tu Dios esa es tu fe compruébame que no cuántas veces me has dicho que ahora sí que está bien rica y que todo da cuántas veces miles y dices cuántas me has dicho voy a mejorar este es mi plan este es donde empiezo febrero 2 es cuando hago esto ¿cuándo? cero entonces dices es verdad ¿y qué van a hacer? te van a dar una cachetada una bruta es lo que te van a dar ¿sí? pero ¿por qué? porque los heriste porque los desnudas les quitas todas las capas y les dices este eres tú ¿qué te parece? y no les va a parecer para nada por eso es una gran responsabilidad tener hijos por eso porque nosotros son los que primero programamos esa filosofía personal es la de nosotros es tomada dices tú por ejemplo me encantan las conchas te aseguro que a alguien en tu familia le gusta el pan garantizado porque es una copia porque no es una filosofía personal y así cuando cuando como le hizo Mandy cuando de veras te pega a alguien te pega a alguien que dices me veo le haces así como le hizo Mandy sientes como ah como que hice que estoy haciendo que está pasando por qué y ahí es donde dices ¿por qué? por mi filosofía personal not no 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 si se